De los creadores de esta porquería Votame a mí, yo te voy a dar un churipa Presentan esta otra porquería ¿Es en serio esto chicos? Me voy eh, chao En una noche tormentosa, cuando el sol rajaba la tierra A lo lejos se escuchaba al galoparo, una laguina y el cacarejar de un caballo Era el gaucho remijo montado en su forciera Cuando llega a su casa, guarda al caballo en su ropero Ah no, en el cenicero Del cielo cayó un chanchito ¿Qué golpe pobre animal? ¿Por qué revolcada se dio el chanchito? En el medio de la mar, suspiraba un perro mudo Y en el suspiro decía ¿Y qué estaba diciendo mudo boludo? Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con tu celular No me Nokia Casi me Nokia Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con tu computadora Me interné, ¿sabes? Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con una cubierta Mañana va a pasar para que me tire la goma Ayer y ahora conmigo se pasa por ti No me olvides boludo, no estoy pirado hoy loco ¡Hajajajajaja!